Hola, soy el profesor Alfredo y en esta lección de cómo aprender a tocar cuatro rápido, fácil y sencillo vamos a aprender a acompañar el himno nacional de Venezuela, gloria al bravo pueblo en la tonalidad de la mayor para ello necesito que aprendas unos acordes nuevos el primero es la, la mayor, que es el dedo número uno en la tercera cuerda, segundo traste el número dos en la primera cuerda, segundo traste y el número tres en la segunda cuerda, tercer traste vamos también a trabajar con el acorde de mi mayor mi es, los dedos uno, dos y tres van a estar en las cuerdas cuatro, tres y dos en la cuarta, tercera y segunda cuerda, allí todos juntitos este es el acorde de mi mayor en el segundo traste el mi séptima es colocando el dedo cuatro en la primera cuerda, tercer traste además de ello, ya conoces los acordes de re mayor el acorde de la séptima el acorde de si menor y también hay otro acorde nuevo que es el de fa mayor fa mayor es la primera cuerda en el primer traste con el dedo número uno y los dedos dos, tres y cuatro pulsando la cuarta, tercera y segunda cuerda respectivamente en el tercer traste sin embargo, ahorita que estamos en un nivel sencillo podemos tocarlo con los dedos dos y tres en las cuerdas tercera y segunda en el tercer traste, de esta manera aquí te queda el dedo número cuatro libre pero luego necesito que aprendas el fa con los cuatro dedos porque te va a facilitar unos cambios más adelante con estos acordes vamos a acompañar el himno nacional de Venezuela empezamos en el acorde de la mayor el ritmo que vamos a trabajar es de arriba abajo, de arriba abajo acentuando un poquito el hacia abajo ok, siempre con las uñas comenzamos gloria al bravo pueblo que el rumbo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el rumbo lanzó la ley respetando la virtud y honor abajo cadenas, abajo cadenas gritaba el señor gritaba el señor y el pobre suyosa libertad pidió a este santo nombre templo de favor el digno egoísmo que travestió a este santo nombre a este santo nombre templo de favor el digno egoísmo el digno egoísmo que otra vez triunfó el digno egoísmo que otra vez triunfó gloria al bravo pueblo que el rumbo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el rumbo lanzó la ley respetando la virtud y honor esta es la manera sencilla con cambios fáciles a un nivel de principiante para acompañar el himno nacional de venezuela espero que te haya gustado dale me gusta hazme saber tus comentarios y suscríbete a mi canal dale campanita para que te lleguen las actualizaciones y nos vemos en el próximo video y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal